Fin de semana ideal para chusmear y para compartir con ustedes muchas de las notas que hicimos a lo largo de toda la semana en Socios del Espectáculo, en nuestras plataformas, en las redes sociales y en el 13TV. Estuvimos con Flor Bertotti, que está haciendo un fenómeno con el regreso a la música, a las canciones, con aquellos éxitos de Floricienta, Enini, pero también con sus canciones nuevas y que vendió creo que 12 estadios completos del Movistar Arena. De todo ese fenómeno y también de si está todo bien con Cris Morena, de cantar sus canciones, los viejos pleitos. Parece que ahora han fumado de la pipa de la paz. Hablamos con Flor Bertotti. Volviste, la estás rompiendo. Estamos muy contentos, la verdad que estoy chocha. ¿Te imaginas que iba a pasar todo esto? No, no, tantos años después no lo esperábamos. Fue como muy sorpresivo y bueno, lo agradezco un montón. ¿Y se va a agregar más? Porque están pidiendo más. Agregamos un, para cerrar, un Estadio 1 en La Plata, con eso cerramos el año. El paso de Floricienta, Anini trajo toda una cosa ahí, de más, pero ¿cómo lo ves hoy a la distancia? Y ahora que se viene Margarita, que sería la nieta de aquella Floricienta. No, la hija. ¿O qué es? La hija. La hija. La hija, la hija. No, a la distancia veo todo con mucho cariño, o sea, son cosas que pasan. Cuando sale el tema, ¿te angustia? Porque estaba todo bien con Cris y con todo. No, está todo re bien. No, no, ¿cómo me va a angustiar? Se habló de que cantando las canciones de Floricienta, Cris estaba enojada. Se habló de tantas cosas. ¿Nada es real? Nada es real. Nada es real. Está todo más que bien, con Cris hablamos. El show está espectacular. ¿Invitaste al show? ¿Va a ir? No, no hablamos todavía, porque faltan mil años. Todavía no sé ni quiénes van a ser los artistas invitados, si es que van a ver. ¿La radio sacó a la actriz de la cancha? ¿Te gusta hacer radio? ¿La disfrutás? Me encanta, me encanta. Esta es la tercera temporada que empezamos. Estamos todos los días de 10 a 12 por radio. ¿Dónde? Vale, vale, 97.5. Los invito a que nos escuchen, streameamos. Estamos re felices. Es un espacio de reírnos mucho, de divertirnos, de hablar un poco de las cosas que pasan en el día, pero con muy buena onda. Y cuando critican así a los actores que se ponen a conducir, o viste a los chicos que salen de un reality y que se ponen a actuar, ¿qué te pasa a vos, que estás viviendo hoy esta experiencia? No, no me siento tocada ni criticada. Me parece que el que llama sabe a quién está llamando. Sería subestimar al que está convocando a la persona que sale del reality, que la convoca a lo mejor, no por su experiencia actoral, sino porque es convocante. A lo mejor me llaman a mí no porque soy una conductora espectacular, que no lo soy, porque no tengo ni el título. Siempre jodemos que no tengo el título. Me llaman por otra cosa, digamos. Ahí sería decir, bueno, ¿por qué la están llamando? Pero nadie obliga a nadie a contratar a nadie.